¿Estás intentando emular Mario Kart 8 Deluxe en Juzu, pero te salta un error de MISS o directamente se te bloquea el emulador? Quédate en este vídeo que te enseño cómo solucionarlo. Hola, hola, soy Juan Di y vamos a solucionar el problema de que falta MISS en el emulador cuando jugáis a Mario Kart 8. El problema que está pasando es que Juzu, bueno, Juzu al final está emulando el sistema operativo de la Nintendo Switch, lo que está pidiendo este juego es que existan unos MISS creados para que arranque y que los puedas seleccionar en el apartado de Player o de Mi Amiibo para que puedas jugar con los MISS. Cuando no se encuentran estos ficheros el juego directamente o te lanza el error diciendo que no están los MISS o directamente se te puede congelar en la pantalla de bienvenida. Entonces, ¿cómo se tiene que solucionar esto? Pues primero nos tenemos que ir al modo escritorio porque vamos a copiar unos archivos dentro del emulador. Genial, una vez que estéis en el escritorio tenéis que descargar los archivos que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Esos archivos yo no sé si están muy bien entre el límite de la piratería o no, pero bueno, los vais a tener también disponibles en el Discord que lo tenéis también aquí en la descripción. Una vez que lo hayáis descargado vais a ver que al descomprimir la carpeta os encontraréis pues esto que veis aquí. Veréis que tienen dos carpetitas, User y System. Esto en realidad la que nos importa es la de System porque la de User lo único que tiene es una estructura de carpetas que a lo mejor si nunca habéis ejecutado otro juego pues no tendréis en vuestro Juzu. Vais a copiar directamente las dos, ¿de acuerdo? Depende de la instalación que hayáis hecho de Juzu. Si lo habéis hecho a través de Discover, es decir, si habéis descargado Juzu a través de la tienda de Discover, vais a venir a Home, Bar, App, Org Juzu, Emu Juzu, Data, Juzu, NAND. Para ver esta carpeta Bar, que es una carpeta oculta que tiene .bar, tenéis que darle a las tres rayitas y le tenéis que dar a Show Hidden Files. Si no le dais a esto no vais a verla, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que estéis en esta carpeta, mirad, os voy a decir dónde está, App, aquí buscáis Juzu, está aquí, y después Data, Juzu, NAND. La NAND es la memoria interna de la consola, es lo que tenemos instalado en la consola. Pues vamos a coger nuestros ficheritos, le vamos a dar a copiar y le vamos a dar a pegar. Si os sale un mensaje diciendo, oye, ya existen las carpetas, ¿qué hago? Decís sobre escribir. Esto lo que está haciendo al final es instalando, ¿veis? Si nos vamos a Register, una serie de archivos, y estos archivos contienen la información de los MIS y demás que necesita el juego de Mario Kart para funcionar. En el caso en el que estéis utilizando la versión de Juzu de MUDEC, tienes que ir a la ruta Home, DEC, Local, Share, Juzu. Lo mismo, tenéis que habilitar las carpetas para poder verlo, pero básicamente este es el Home de nuestro usuario, si le dais aquí, Local, Share, Juzu. Y aquí haríais lo mismo, entraríais directamente en NAND y podríais copiar y pegar el contenido. También una manera sencilla de poder hacerlo, pero que a mí hay veces que me funciona y hay veces que no, es que directamente en Juzu venís a File y le dais a Open Juzu Folder y esto automáticamente os debería abrir la carpeta de Juzu donde tiene sus configuraciones. Pero ya os digo, en caso de que no funcione, ya sabéis cuáles son las rutas. Y ya con esto deberíais poder emular el juego. Si tenéis algún tipo de problema, por favor, dejádmelo en los comentarios, porque sí que es cierto que al principio puede ser un poco molesto. He probado a borrar los archivos para replicar el mal funcionamiento de lo de los Miis y ha funcionado sin problema, por lo que espero que vosotros también consigáis hacerlo funcionar. Si tenéis alguna duda, por favor, dejádmelo en los comentarios. Espero que disfrutéis muchísimo de vuestra mañana, de vuestra tarde, de vuestra noche, que disfrutéis de la Steam Deck y de todo lo que tenéis entre las manos. Mañana nos vemos con más Steam Deck y más cositas. Dejadme en los comentarios también, por favor, qué os gustaría ver. Han sacado la actualización de Cyberpunk con el FSR 2.1. Parece que se consiguen mejoras, aunque no es tan poco para tirar muchos cohetes, porque de por sí ya funcionaba bastante bien. Si queréis verlo, ya sabéis, me lo decís. Un besito a todos. Chao, 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 chao.